El 22 de marzo de 1980, el sacerdote Luis Espinal, conocido crítico de cine y entonces director del semanario Aquí, fue brutalmente asesinado después de haber sido torturado en un matadero. Todos atribuyen este asesinato a la presencia de Luis Arce Gómez, que entonces dirigía la sección segunda del ejército. El coronel Arce Gómez había hecho ya una entrada en público cuando secuestró toda la documentación del Ministerio del Interior, a cuya cabeza estaba absolutamente inerme, como se pudo comprobar Jorge Selum Bacadiez. Esos documentos de información confidencial fueron vitales para el proceso represivo iniciado el 17 de julio del año 80.